Bueno, pues, ¿y cómo es la libertad allá por Miami? Veamos un par de ejemplos. Ofrecen 25.000 dólares de recompensa por capturar a los responsables de unas pintadas a favor del chavismo en Miami. Durante la campaña electoral de hace dos meses en Venezuela resulta que aparecieron, o pecado en Miami, unas pintadas de la furia bolivariana, el gallo pinto está aquí... Bueno, 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 hay una recompensa de 25.000 dólares a quien agarre, a quien le ha hecho esto, este grave pecado... Libertad, made in Miami, otra libertad. Mensaje a favor de Fidel y Raúl Castro en las calles de Miami-Dade causa indignación. Viva Fidel y Raúl, aparece un mensaje a favor del régimen de Cuba en un autobús público de Miami-Dade. Escándalo en Miami, transporte público exige mensajes en favor de Fidel. Bueno, causa indignación en Miami, escándalo en Miami, en un autobús público... Y ahora están tratando... Están buscando también al responsable de esto. Porque en un cintillo de estos electrónico resulta que alguien cometió el enorme pecado de poner viva Fidel, viva Raúl. Yo creo que se está todavía partiendo de la risa, de las reacciones, ¿no? Pero lo están buscando. Lo están buscando porque la libertad para Cuba es esa libertad que luego en Miami no la aplican. No la aplican en esto, no la aplican a los artistas. Es que ni siquiera un artista cubano neutral... Bueno, neutral, o sencillamente, que no quiere hablar de política. Ni a favor, ni en contra, ni arriba, abajo. No quiere hablar de política. Quiere tocar. Pues no. Bueno, tienes que rezar su mismo catecismo de hay una dictadura en Cuba, que mal están las cosas por culpa del gobierno cubano. Y si no, te hacemos un boicot a tus conciertos. Bueno, afortunadamente, eso está cambiando, rompiéndose un poquito por actitudes un poco más valientes, como la de artistas como el Micha, que ha dicho basta. Y no vamos a decir que el Micha sea revolucionario o comunista. No, no, para ver. No, pero sencillamente decir que quiere ir a Cuba, que a su país, a su tierra... Y actúa en Cuba. Y actúa en Cuba, pero eso ya es motivo de ataques, ataques por el mundo. No, no, le han cortado, le han serruchado el piso en Miami y le tratan por todos los medios de destruir la carrera, etc. Bueno, esta es la libertad, ¿no? Una vez más, la libertad que quieren para Cuba, claro. Ahí está, la demostración. La demostración. Bueno, mmm...